Bebé, yo voy a cantarte como rocola Pa' que mueva tu cuerpo de Coca-Cola ¿Será que no le gustó? Pues no me para bola Entonces voy a olvidarle, me descontrola Que tú a mí me rechaces cuando yo me alborote Eso no significa que yo no te provoque Si tan solo pudiera tenerte toda la noche Entonces te daría Mi vida es solo un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Permíteme tocarte, bebé Yo era un bandolero y cambié Permíteme tocarte, bebé No ves que ya la metra dejé Permíteme tocarte Permíteme tocarte, bebé Permíteme tocarte Por siempre voy a amarte Que tú a mí me rechaces cuando yo me alborote Eso no significa que yo no te provoque Si tan solo pudiera tenerte toda la noche Si tan solo pudiera tenerte toda la noche Entonces te daría Mi vida es solo un toque Un toque, toque, toque Un toque, toque Un toque, toque Un toque Permíteme tocarte, bebé Yo era un bandolero y cambié Permíteme tocarte, bebé No ves que ya la metra dejé Permíteme tocarte Permíteme tocarte, bebé Permíteme tocarte Por siempre voy a amarte Quien dice que no puedo quemarte con mi fuego Las balas ya se fueron La gente no se envidia y señala con el dedo Permíteme tocarte Que las horas sean más Hablar y susurrar No pueden negociarse Permíteme tocarte Permíteme tocarte, bebé Permíteme Y que lo tuyo capullo Mami ya deja el orgullo Recuerda que yo fui tuyo Solo te quiero besar Con esa cara bonita Mi cuerpo siempre se excita Como en la primera cita Tú explotas, fenomenal Permíteme tocarte, bebé Yo era un bandolero y cambié Permíteme tocarte, bebé No ves que ya la metra dejé Permíteme tocarte Permíteme tocarte, bebé Permíteme tocarte Por siempre voy a amarte Alex Cabrera Cae, nuevo orden mundial Y me haciendo el orden musical A la secreta Super Estudio Mucho flow Super Estudio Gracias por ver el video Gracias por ver el video